Eren Jaeger, villano o héroe en un mundo malvado. En la vida común, ciertos hombres hubieran hecho más bien que mal, ya que usa propone que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es malvado en ciertas situaciones donde dependen de él varios miles de personas, ya que se dice que el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la raza humana. Algunos sostienen la teoría del gran hombre, dicen que los grandes hombres no viven en vano, que a diferencia de la mayoría de nosotros, los grandes hombres no son espectadores de la historia, sino que el mundo es la biografía de sus propias acciones. Otros sostienen que el hombre no le da forma a nada de la historia, es la propia naturaleza, que una fuerza mágica actúa sobre las sociedades con el fin de llevarlas al progreso. Otros hablan de la existencia de un ángel, un ángel que mira a lo lejos a la humanidad, que nos mira con cierto pesar, ya que le gustaría intervenir en nuestros conflictos, le gustaría traer la paz, levantar a los muertos y revivirlos, sin embargo ese ángel no puede hacer nada, no puede, porque está constantemente arrastrado hacia el futuro, está constantemente en un río en el cual no puede modificar nada. Comenzamos. Eren en este capítulo ha puesto en marcha los primeros pasos para lograr el retumbar de la tierra. Este poder es conocido por dar órdenes a todos los titanes que se encuentran dentro de las murallas para que salgan y con las órdenes de la coordenada hagan lo que Eren diga. Para ello, se necesitó que Eren, en secreto, se ponga en contacto con Yelena debido a sus dudas acerca de este poder, ya que Yelena le ayudaría a entrar en contacto con Sieg Jaeger desde Marley. Es así como un año después de estar platicando con Yelena y con parte de los revolucionarios, fue infiltrado en Marley con el fin de poder conocer más acerca del poder Ackerman, el origen de los titanes y los nueve poderes de Ymir. Es por eso que Eren llevó a cabo un plan y aceptó todas las condiciones de Sieg con el fin de desarrollar los eventos que estamos viendo actualmente en el manga, donde Eren se ha hecho con una facción llamada los Jageristas, o más bien gente que sigue a ambos hermanos Jaeger. Pero en realidad no son nada más y nada menos que una versión un poco más actualizada de lo que fueron en su día los revolucionarios eldianos que reclutaron a Grisha Jaeger hace ya casi 25 años. Eren fue en búsqueda del poder titánico de Armin, el poder del titán colosal, y a punta de amenazas se hizo con una plática en la cual le reveló a Mikasa la verdad acerca de su clan y cómo él siempre le ha odiado. Sin duda, uno de los momentos más duros fue ver el enfrentamiento entre ambos, entre ambos chicos que habían compartido algún día el sueño de salir del muro, de ver el mar, de ver todo lo que el mundo exterior ofrecía. También algo muy curioso es ver cómo aparentemente el opening 4, Red Swan, nos adelantó este evento del manga, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, ¿cómo ejecutar el plan? Desde hace cuatro años, cuando los soldados voluntarios llegaron, trajeron consigo un vino digamos como regalo a la gente de Eldia. Este vino fue del gusto de gran parte de soldados y militares, los cuales lo consumían, pues digamos, frecuentemente. Algo que no sabía ninguno de ellos, exceptuando a varios soldados voluntarios como Jelena y quizás Nicolo, es que ese vino realmente contenía el líquido del fluido espinal de Zeke. Esto como una estrategia para que cuando Zeke se encuentre, digamos, a ciertos metros de ellos, al gritar los transforme. Tal cual menciona Jan, hace 10 años, Marley destruyó una capital enemiga infiltrando a varios guerreros eldianos para poder transformarlos en una noche dentro de la ciudad y así poder tomar control de ella. La estrategia perfecta, nadie se daría cuenta. Recientemente, esto me ha recordado bastante al ending 3, Yugure Notori, ya que acá se mencionan a varios titanes devorándose a un montón de gente dentro de una ciudad parecida a los muros. ¿Esto podría ser una referencia al futuro? Hay que recordar que Yugure Notori, en específico, las imágenes que se muestran acá fueron expresamente dibujadas por Haljime y Sanyama con el fin de enseñarnos acontecimientos de cierta manera futuros en la trama o que no tenían explicación hasta el momento. Resulta realmente inquietante llegar a pensar que esas escenas están ocurriendo en los muros y que es precisamente a causa del plan de Sieg Jaeger y de Eren. Algo muy curioso es que los titanes que están transformados con el líquido espinal de Sieg, únicamente son controlados por él. No se sabe si la coordenada o las órdenes de Eren haría efecto, así que posiblemente se trate de una traición también hacia Eren, sin que él mismo lo sepa. En capítulos anteriores había mencionado que al momento en el cual el líquido espinal de Sieg entra en el organismo de un aldeano, enseguida se paraliza y solo está esperando que Sieg Jaeger grite para ser transformado. Esta fue una mentira de Sieg con el fin de que nadie sospeche si ha ingerido su líquido espinal, ya que aparentemente, sin importar cuánto ingieras, este fluido espinal no presenta ninguna clase de síntoma en la persona, haciendo que sea casi indetectable quién puede o no transformarse por medio de su grito. Varios soldados de la Legión de Reconocimiento que habían acompañado durante un mes en el bosque de los árboles gigantes a Levi, escoltando a Sieg Jaeger después del regreso en Marley, fueron transformados debido a que durante todo ese mes se bebieron mucho vino con el fluido espinal del titán bestia, llevándolos ahora a ser transformados en titanes, esto con el fin de atacar a Levi, el cual es el único que aparentemente no bebió nada del fluido espinal de Sieg. También algo muy interesante y es un dato curioso, es que los titanes que aparecen cayendo del cielo después de ser transformados están basados en el grupo japonés Creepy Nuts. Ahora regresando a la trama, Levi ya había decidido acerca del futuro de la humanidad con respecto a Eren, llegando a la conclusión que Eren realmente no es la esperanza de la humanidad y que a pesar de todo lo que han hecho, no hay otra solución mejor que el hecho de sacrificarlo y darle su poder titánico a alguien más, de que alguien herede los poderes del titán fundador, titán de ataque y titán martillo de guerra que Eren posee, ya que ha sido influenciado de cierta manera por los errores del pasado. Esto es muy curioso porque Eren en su junta con Armin y Mikasa había mencionado exactamente algo parecido pero a Armin, le había dicho a Armin que las memorias de Bertolt habían estado influyendo en él y que no era el mismo Armin de antes, que gran parte de los ideales de Bertolt se habían visto reflejados en Armin al querer dialogar con el enemigo y al momento de visitar tanto Annie, mostrando señales de haber sido influenciado por alguien más. Esto claramente ocurrió también con Eren, el cual después de conocer la verdad de el sótano, se vio bastante influenciado por las memorias de Grisha y por las memorias de Eren Kruger. Esto no se ha enseñado únicamente por destellos en la historia, sino que también el propio Hajime Isayama recientemente, en una sesión de preguntas y respuestas, había confirmado este dato de que estaba teniendo mucha presencia de Grisha y de Eren Kruger en Marley. Esto realmente da pie a muchas situaciones interesantes, porque cada personaje está buscando cómo lograr por fin ser libre, la libertad que tanto han buscado desde el principio de la historia. Y es el hecho de que Armin hubiese creído en un principio que se puede dialogar con los enemigos, que se puede hablar con ellos y llegar a un acuerdo, a un posible acuerdo en el cual todos quedan conformes. Visión que naturalmente no comparte Eren, y es por eso que le dice que Armin que es débil, que no está haciendo uso real de sus poderes provenientes de la titana fundadora Ymir. Los poderes que le fueron otorgados hace miles de años a alguien conocido como el primer titán colosal que tiene parte del alma de Ymir Fritz. Eren sabe perfectamente cómo es el mundo de afuera. Eren lo ha vivido, en el arco de Marley estuvo infiltrado ahí y pudo ver el desprecio que tienen el resto del mundo hacia el imperio eldiano. Incluso fue declarado el enemigo número uno de todas las naciones que están aliadas con Marley y los Tibur. Y por ejemplo, Zeke ha expresado que su visión es únicamente terminar con todo esto, darle fin a esa historia maldita. A esa historia que ha declarado que tiene visiones muy erróneas, como la visión que tenía a Grisha Jaeger al momento de lavarle el cerebro cuando era niño. Y es el hecho de que Zeke es un personaje tan complejo que ha hecho tantos movimientos extraños que no sabemos hacia dónde está llevando la historia, no sabemos cuáles son realmente sus intenciones, si realmente ha adoptado la visión que tenía su padre, su madre y Eren Kruger con el fin de poder restablecer Eldia como el imperio dominante del mundo y repetir los mismos errores del pasado, sin duda Shingeki no Kyojin se ha tornado tan interesante que es muy difícil decir hacia dónde nos vamos, muchos erróneamente me han pedido en los comentarios que diga quién es el bueno y quién es el malo, considero que dará una visión de cuento de Disney, de decir quién es bueno y quién es malo, quién es la malvada princesa y quién es el héroe caballeresco, no se puede aplicar acá, estamos en un conflicto real, estamos en un conflicto muy grande, en un conflicto que no tiene buenos ni manos, en un conflicto muy parecido a la vida real, en un conflicto en el cual se enfrentan, en un conflicto como la humanidad misma y como el propio autor lo ha tratado de definir, no tiene una visión con valores morales predeterminados, los valores morales no sirven acá, por eso me parecería mal contado si tratásemos de ver todo bajo la misma lupa con la cual vemos un cuento de Disney, en decir quién es el héroe y quién es el villano, lo cual es muy complicado en una historia como esta. Si tuviera que decir qué esperanza hay con respecto al final, si tuviera que dar una respuesta yo creo que sería Falco, Falco en el capítulo 105 ha demostrado tener conocimientos de causa de que todo es como un círculo vicioso, que Marley atacó primero la isla paraíso y que Eren fue producto de ese ataque, de que todos los sildianos son iguales, que únicamente los divide un océano y la historia que han creído es correcta, me parece que los ideales que Falco ha representado son interesantes y haciendo referencia al primer trabajo de Isayama al capítulo piloto donde dejó morir a su protagonista dejando vivo a un niño que ha heredado la sabiduría de su maestro, pero sin duda nos estamos encaminando al final de esta gran obra conocida como Shingeki no Kyoji.